Just feel it, que ahora déjate llevar Just feel it, ponte conmigo a bailar Just feel it, déjate grande pensar Let the rhythm take your role Beat it, si me vas a molestar Beat it, yo no te quiero escuchar Beat it, por favor déjame en paz Y ahora yo tomo el control Soy así, ¿sabes o no? Mira mis pies y te dirán quién soy Siento que siento que hoy mi momento Tal vez en el día se volvándome por ti Hola de ti No te quiero por mi camino, solo quiero oír mi voz Hola de ti Tengo que ver y te lo pido, no puedo olvidar así Hola de ti Vengo y me quedo conmigo Hola de ti No puedo olvidar así Yo ando en el día de los cinco No hay tiempo para excusas, no te atrevas a intentar Solo quiero así, volando porque te salió No soy tiempo ni las reglas, tú te sientas a mirar Y si eso no te gusta, no me importa la verdad Uno, dos, con mi perfil We will never let the beat Y no me puedes seguir, es mejor larga que de aquí Soy así, raro o no Cierra los ojos, escucha mi voz Siento, presiento que vivo el momento Yo vuelo muy alto, muy cerca del suelo Que sí, pienso que me Que sí, pienso que me Quiero ser Que sí, pienso que me